A la cancha Camargo, se ha ido Murillo, se fue Murillo entonces del terreno de juego. Estilo libre para Argentina, 32 minutos con el 10 Camargo, la última variante en los panameños. Buena pelota quieta tiene Argentina, barrera cortada del equipo panameño. Bueno, acomoda Messi, estás más lejos, le va a pegar a la pelota Messi, también está de pole, pero el 10 quiere el suyo esta noche. 800. De festejos, es el gol 800 en su carrera, va Messi, pegó en el ángulo, pifió después, entró en la carrera, Dalmada, gol. 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 Gol, el argentino Almada, Thiago Almada, después de un remate fantástico de Messi que merecía el 800, la pelota pegó en el ángulo derecho, en el ángulo superior derecho, estaba totalmente descolgado del remate el arquero Guerra en esta. Un tiro libre formidable de Messi, el ángulo le dijo que no, el rebote de paredes que no pudo definir y Thiago Almada que se la sacó al 5 para cruzar el remate de Zurda. Con el arquero ya vencido, termina por anotar en el arco de la Figueroa, el corta, el primer gol de la Argentina. Thiago Almada pone Argentina 1, Panamá 0, 33 minutos, ahora del segundo tiempo. La alegría del pibe Almada mirándolo a Messi, ofreciéndole el gol, Paredes lo miró de costado y le dijo, bien, bien igual, un rebote, un gran tiro libre de Messi, pega en el travesaño, vuelve para Almada, gol de Argentina 1 a 0 a Panamá. No me pareció falta. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no, no me pareció. Lo llamamos falta. Y mucho menos para Amarilla. No, la Amarilla no. Mucho menos, no. De cualquier manera Messi está mirando a todos lados porque alguien creo que se le acercó, no sé quién fue, pero alguien le dijo, perá, perá, podemos armar una jugada. Y Messi lo miró con cara de, escuchame, lo voy a tirar yo ahora. Le pega Messi a la pelota. Allí está Messi, acomodando una vez, dos veces. Vuelve a poner la pelota en el piso después de pisar esa matita. El tipo Martínez, ¿a quién le hace ceña? ¿A los que están por tirar el tiro libre que ninguno lo mira o a alguno en la tribuna, amigo, que le dice, dale, dale? A los de la barrera para que se corran. Ah, está bien. Les avisa. Ah, les avisa que se tienen que correr. Bueno, muy bien. Le pega Messi a la pelota. Allí está el 10. Va Messi, tira. ¡Gol! 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 ¡800! De Messi, que la clavó en el ángulo, quedará colgada para siempre allí en el ángulo superior izquierdo en el arco que da a la Figueroa, al corta. Se concentró más que en el ángulo, se concentró más que en la anterior y la puso en el ángulo lejos de Guerra y de todos los arqueros a los que ha enfrentado en su carrera para poner la pelota bien arriba y en el ángulo. El segundo de la Argentina, su gol número 800, su gol número 800, un remate preciso, precioso, se paró, levantó los brazos, el monumental se vino abajo, Argentina esperaba por el grito de Messi. Número redondo, Argentina 2, Panamá 0, y en esta pelota quieta se dio el gusto Messi. Messi es 800. La puso en el ángulo, la midió, construyó ese tiro libre clásico de Messi, el arquero no podía llegar, el buen arquero que trajo la selección de Panamá y la victoria 2 a 0 de Argentina sobre el equipo panameño.